Hola amigos de Gol México. Jaime Lozano tuvo un gran debut al frente de México, que no tuvo problemas para golear 4-0 Honduras en el arranque de la Copa Oro 2023. El partido no pudo iniciar de mejor manera para México, ya que apenas al minuto 1 apareció Luis Romo para poner el 1-0. El tricolor dominaba totalmente. Al minuto 18 Henry Martin servía a Luis Chávez, que fallaba de manera increíble. Pero a los 23 otra vez apareció Romo para el 2-0, con el que nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo México seguía dominando y al 52 Henry asistió a Orbelín Pineda que firmaba el 3-0. Honduras poco podía ser, dejando una lamentable imagen. Al 64 Luis Chávez anotaba el 4-0. Todavía al 73 Santiago Jiménez la mandaba al fondo, pero en posición adelantada estuvo más cerca del quinto del tricolor que el descuento de los catrachos. Pero ya no hubo más. Última línea, viene el centro, cuidado el corte defensivo por los hondureños, va a llegar el remate, gol, 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 mexicano. Agarró el rebote Luis Romo de pierna zurda, ensayó el remate, abajo, abajo fuerte. No llegó Uba López y antes del minuto México le dice presente en la Copa Oro y Honduras está dormido. Bueno, se duerme allí en la marca López que no sigue a Romo ante un rebote, rechazo que había quedado esa pelota ahí muerta, botando frontal y Romo que le pega de buena manera para ponerla fuera del alcance. Para tanto el derecho como el izquierdo, el árbitro Escobar va a dialogar porque parece que hay agarrones dentro del área y advierte ahora, advierte ahí, está Debron, Debron en la sosora de la marca. Aquí está la acción, 22 minutos, viene el cobro cortado. Gol, 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 gol de México, gol de México. ¿Y sabe qué lo hizo? Luis Romo. Luis Romo acaba de hacerlo en segundo. Dos a cero. Habrá que revisarla si es posición adelantada o no. No, me parece que parte en el momento justo cuando la pelota pica, Romo parte en una posición muy bien. A ver quién se queda. Ahí está, ahí está. Ahí está, está bien. Ahí está el lateral abajo, es el cuatro que lo ha visto. Sí, acá, Marcelo. Marcelo Santos, sí. Fíjate que Marcelo Santos no aparece en la posición donde tiene que estar. Marcelo tiene que estar en la posición donde está Romo. Sí, pero la pelota lo termina jalando. La pelota que pique es Romo que aparece justo con el doblete de la noche para el dos a cero al 23, México 2, Honduras. Su destrago que llegaba. Acción excelente por Ellis. Era Bengochea. Parece que había un empeñón sobre Bengochea. Vamos a ver. Esto es lo que pedían. Dentro del área. Vamos a ver. Ellis acá había fuera de juego. Ya no contaba la jugada. Y había un empeñón sobre Bengochea que era lo que reclamaba al ver Ellis. Así que Jose Rosales estaba en posición adelantada. Así que apareció Honduras por primera vez en ataque sobre el marco de Guillermo Ochoa a los cinco minutos de la segunda parte. Recuerde que llantera, el trenero y transporte de Rosales de su propietario Vidal Rosales. La llantera a las 24 horas al servicio. Estamos a la parte donde antes era la planta de hielo va a esta taquería. El güero mexicano. Recuerde, tenemos las bandejas familiares. 98, 08, 42, 0, 0. Es el servicio a domicilio. Estamos salida a Trujillo, esquino, puesta a estación de servicio Palmera. Ahí está taquería. El güero mexicano. Estamos comiendo tacos mexicanos con este 2 a 0. 2 a 0, dos bandejas de tacos mexicanos, cero baleada hoy. Está imponiéndose los tacos mexicanos. Viene México con Antuna. Este es Sánchez. Exo de Álvarez, perdón. Álvarez con Antuna. Aquí viene atrás nuevamente Exxon Álvarez. Aquí está entregando bien, jugando para Luis Romo. Romo que entrega para Vázquez. Aquí viene Johan Vázquez entregando bien, jugando de cabeza. Este es Henry Martin. Atención, Orbelín Pineda. Se mete a Orbelín. Le va a pegar a Orbelín. Golazo. Gol. Mexicano. Gol, 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 gol. Gol mexicano. La hicieron por el centro. Pero Orbelín Pineda entró como Pedro por su casa. Y le dijo, ni permiso. Le pegó de pierna derecha a los 52 minutos. Vea cómo bailan los mexicanos. Orbelín se hizo una fiesta. Y el 3 a 0 que llega a la pizarra. Y ahí está la receta del médico. 3 a 0. Pero solo van 52. Me decía por ahí 3 a 0. Anda a ponerle que México va a ganar 3 a 0. Marcador directo, marcador exacto. Pero falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo. Y el tercero ha llegado. La última vez nos ganaron 3 a 0 en el Copa Oro. 24 de julio del 2021. Acá lo repiten. Pero falta mucho tiempo todavía, maestro. Qué devolución. La pared que hacen muy rápida. Acá se va creando el espacio. La mala marca de Debron. Jose Rosales que llega tarde. Cambio de ritmo. El actual campeón del fútbol griego. Orbelín Pineda. Anota el tercero para la selección mexicana. Así que ya México lo gana 3 a 0. 3 a 0 lo está ganando México. 3 a 0. 63 minutos. Bueno, aquí, ¿cuánto le hizo Estados Unidos a México? 3 a 0. 3, bueno. Se la está desquitando. Ya se la desquitó, eh. Se la está desquitando, pero con Honduras. Con Honduras. Ya acaban de salir los bebés. Acabo de revisar el diario. Y viene el cuarto. El cuarto. Bueno. Gol. 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 Chávez. 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 Y como dijo Selena. 1, 2, 3, y el 4 a 0 que sube a la pizarra. 63. México 4, Honduras 0. Chávez de surda, eh. Se encuentra la pelota en una zona de... Vamos a sufrir con la sala central que tenemos. Con esta defensa de Honduras vamos a sufrir. De por sí el funcionamiento colectivo e individual de nuestra selección da mucho que pensar. No le veo nada de trabajo a esta selección de Honduras. Y eso ha sido una pérdida de tiempo, Artica. El proceso de Diego Vázquez ha sido una pérdida de tiempo porque vos vas a ver. Ya fuéramos trabajando con otro técnico. A Vázquez lo van a sacar después de Copa de Oro lo sacan a Diego Vázquez. Y el técnico que llegue, te digo, va a deshacer todo esto y va a armar otro. Y va a hacer otra cosa. Va a armar otra cosa. Dice, hijo. Es que, bueno, yo antes de entrar, la semana pasada yo te enumere, no sé, si fueron cinco jugadores que no están en esta Copa de Oro. Lo esperado, creo que ha sido. Bueno, nosotros creíamos que nos podían ganar un resultado. Yo creo que nos salió hasta muy chico. Podríamos haber esperado más goles ante una selección de Honduras que ya sabemos cómo finalizó en sus últimos duelos. Queda difícil de pensar que hoy ante un rival como México podríamos hacer algo diferente. Yo creo que acá el tema pasa por lo que está jugando, a lo que intenta jugar nuestro combinado nacional. Que no vemos por ahora una idea clara de juego. O sea, Honduras parece que improvisara en el terreno de juego con los movimientos. No se ve una idea de fútbol a la cual pueda seguir el patrón de nuestros jugadores. Y cuando un rival te mete movilidad y también velocidad a la hora de hacerse un desmarque de la transición de la pelota, nos vemos bastantes exhibidos, expuestos, donde la claridad con la que se manifiesta el ataque del rival es bastante evidente ante nuestros movimientos demasiado a distiempo y que no tenemos una muy buena organización táctica. Creo que eso pasa factura. Bien exhibidos ahora contra México. No sé qué vaya a pasar con nosotros rivales, pero creo que poco o nada será lo que cambiará de la selección de Honduras. Quizás los goles podrían ser menos porque las otras selecciones no tienen un poderío de ataque quizás de la calidad de México, pero sí, espero, creo yo, muy poco optimista que podría ser un fracaso total esta Copa Oro en el grupo. Bueno, habrá que esperar que presenta Honduras contra Qatar. Si le ajusta con esta misma, con esta o con recambios que pueda hacer Diego Vázquez para encarar el partido del jueves. El próximo jueves a las 5 de la tarde con 45 en el partido ante Qatar el jueves. Ya lo anuncian, falicen el Azteca en el debut para la H. Las cadenas internacionales empiezan a informar. Bueno, queremos agradecer el patrocinio de los amigos que nos apoyan en la Copa Oro, importadora Noelia, mejores marcas, precios bajos, con electrodomésticos de calidad. Repta la cámara del partido. ¡Gracias!